Hola Nakama, aquí Fanzo les traigo la reacción al capítulo 7 de la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba, capítulo que salió ayer pero no lo pude reaccionar porque luego de ver el capítulo de Mushoku Tensei tuve que salir a hacer temas personales y pues ya regresé muy tarde, tuve que hacer el directo de los domingos que tenía varios animes de temporada pendientes y pues finalmente simplemente no se pudo grabar, aunque por ahí he escuchado que fue un gran capítulo y pues tengo muchísimas ganas de verlo, así que hasta ahora finalmente lo voy a poder grabar para poder subirlo. Entonces una disculpa por esa demora, pero ni modo, no se pudo hacer nada al respecto, así que igual espero que ahora disfruten de la reacción, por favor no olvides dejarme tu buen like y comentario para apoyar el video y ahora sí, vamos a la reacción. Ah ok, justo donde quedamos. O sea, lo mueve bastante, pero para lo que lo tiene que mover creo que no es tanto. Grande Rengoku, le dio el poder. Con todo. Y si la sigue empujando, ojo. Yo pensé que paraba. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se inspiró? Hazlo Zenitsu. No seas cobarde. 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 Toma. Tiene una nota ahí. ¿Qué? 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 Yome y Himejima, el pilar de la roca. Creo que se venía pasado. Y la sigues moviendo. Y la sigues moviendo. Hasta que al fin paró. Pero fue bastante. ¿Cuánto era? ¿Un kilómetro? Pensé que faltaba más. O sea, igual no es poco. Se nos muere el pruta. Se nos muere el pruta. ¿Murata? ¿Murata? ¿Qué haces ahí? ¿Quién fue? Ah, el mismo Himejima. ¡Eso era de sus lágrimas! Esos eran de sus lágrimas. Por si acaso. ¿Termino? Está buena la aprobación. Eso fue re loco. Eso fue re loco. En verdad fue deseo de Nezuko. Más agua. Honesto. Regó el pasado. No. No. Es verdad. Siempre ha intervenido alguien. ¿Qué le va a pedir ahora? Ah, ahí está Anjiro. Qué bobo. Aunque bueno, se quiere fortalecer así que... No. 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 ¿Qué haces? Yo no soy, de la unión. No. 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 Es verdad. No. Que distinto Se lo ves mucho más flaco y así Con lo mínimo Eso que es muy poquito Comparado a como está ahora, sí Eso está claro Igual eran como una familia Por supuesto con demonio, pero Es el demonio que creo O no cualquiera No Se viene tragedia y desgracia Para salvarse Uy F Y el ruido Está rápido todos Ah, bueno Como la mitad Pero porque irían para allá Al menos al otro lado, ¿no? 5DQ Pero ¿y cómo sobrevivió él? Ahora no hay nadie Que no le haga caso Por eso los ojos así Luchó contra un demonio A pura fuerza Nada más Oh, ahí está la cicatriz que tiene Igual tenía la fuerza Para eso Bueno, se nos fue la mano Pero es que tenía que destruirlo por completo Si no Esos pedazos Solo para así vencerlo ¿Y qué pasó con ella? No Lo culpó de todo No tiene sentido ¿Por qué? O sea, si está bien chiquita O sea, si está bien chiquita Y lo encerraron No, por eso llora No había pruebas de que había algo Sospecha de todo Los verdaderos colores Por eso lo aprueba completamente Los ojos de la mente ¿Qué grande? Bueno, y tiene un niño que le agradeció Oye, estuvo bonito ese momento Sí, exacto Es que le agradeció Sintió al fin eso ¿Y ahora? ¿Qué iba a hacer Tanjiro? ¿Qué iba a hacer Tanjiro? Mala cara Bueno, hay razones de sobra, pero Váralo de la carta ¿Qué habrá sido? No se lo comió Desarrollo Cuenta honestidad No sabría decir ¿Cómo estará él? ¿Y dónde? Que la pueda mover igual es increíble Y no su que desgraciado Son bastante parecidos Sobre tu hermano Es que La ha movido Creo que no movió nada ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué le pasa? Claro, mi deber ¿Qué diferente se lo escuchas Hacen esto serio Su mayor especialidad Pero Se puso modo serio Se me ocurren dos cosas De la carta Pero no me acuerdo que es ¿Cómo se la ve? No estaba dormida Ah, le iba a un deguillo, cierto Pero ahí no va a entrenar Uy, el versus Sigan entrenando Lo cortó Lo cortó Pero se lo tanqueó O sea que ha mejorado bastante Con el entrenamiento Pero no como él piensa Él hablaba de ser inferior No superior Yo lo veo de igual Así que Así que Pues no Totalmente empates Está loco Sanemi Y Tomioka Misimuta Es verdad Es verdad Tiene prohibido Esa es tan lloro Es un payaso Se la está buscando No, no Lo están empeorando Toma A ver que se lo ganó ¿No era entrenamiento? Ay, tan lloro Ya se había acabado Ya se había acabado Se va a molestar Se va a molestar más Definitivamente Menzos Menzos Ah, quería entrenar más Sigue pensando en ello Sigue pensando en ello Ah, era uno de los ojos ¿No? Un mosquito Pero no solo que los están viendo ¿Qué mal está? ¿Qué? ¿Ya los encontró? ¿Dónde está? Oye, pero el soundtrack O sea Lo que suena Lo que suena Están los pasos No sé si los encontró Pero a algún lugar llegó Yo pensé que se había acabado Y todavía continúa Oye, pero La escena Creo que sí llegó ¿Dónde está? No me acordaba Que lo hiciera Lo hizo No lo va a desvivir 100% Oye, lo que se ve El presupuesto Que le acaban de meter A Musam Pasito, pasito No lo hizo Entrar con una tranquilidad Recuerdo una cosa Nada más Pero Que tengo todo nublado ¿Lo van a cortar ahí? Ah, lo que no No Frente a frente Creo que nunca se habían encontrado O sea, hablando de Ancestros y así Apenas me puedo hablar Ah, el tipo refacha Uno toma un papucho En perfecto estado Y el otro así Qué injusticia Ay, lo cortan ahí Ni aquí se llevan bien Chismecito Escarabajos O sea, que si era verdad O sea, que si era verdad La movilización Se nos van Bueno, hemos tenido Un capitulazo extendido De Kimetsu En el cual me sorprendieron Algunas cositas Porque como digo Si bien recuerdo Ciertos detallitos O puntos Muy importantes del manga Porque como por Ya no sé cuántas veces Lo he dicho Sí, yo me leí el manga Pues aquí hubo muchas cosas Que no recordaba Y es que a ver Me acordaba que el pasado De Himejima Era bastante triste Y ahora que lo vi Pues la verdad es que Sí me dio penita Pero sobre todo Lo que más me gustó Fue este momento Que se encuentra con Tanjiro Y cuando digo Se encuentra Es cuando hablan de ellos Se da cuenta De lo honesto que es Y le termina agradeciendo Por su ayuda Y se ve como reflejado Con la niña que salvó Y como esperaba Ese agradecimiento Y ahora lo recibe No sé Fue como un cierre De toda la historia Que nos había terminado De contar Y que pues daba pena Daba tristeza Pero a la vez Dio un poquito de alegría Ver ese paso Y ese cambio Que hay en ambos personajes De hecho Así que ese ya de por sí Ha sido un momentazo Que me encantó Por ahí también Lo de Zenitsu Modo serio De nuevo No recuerdo Que es la carta Tengo dos cosas Que recuerdo Que pueden ser Pero Ya digo En verdad No sé cuál de las dos es Así que Supongo que tendré que esperar Que el anime me lo diga Pero al menos por ahora Pues Tanjiro ha terminado Ya el entrenamiento Se reencontró con Giyu Que pues no sé Si no hizo el entrenamiento O qué pasó Según yo recordaba Que él sí lo había hecho Y que atravesaba todo No sé si es que ya lo hizo O si no lo hizo La verdad es que no tengo una idea Pero bueno Apareció por ahí Vimos que estaba entrenando Un poquito con Sanemi Y pues igual No es que se llevan muy bien Pero es que Tomioka también es Es muy malo para expresarse Así que su relación No sé cómo funcionaría De todas formas De todas maneras Me gustó muchísimo Ver que estaban peleando De iguales Terminaron en un completo empate Y eso es algo Que me sorprendió bastante Porque no me acordaba Si él era superior en fuerza O inferior Pero ya vimos Que estaban bastante equilibrados Y Sanemi No es nada débil Un detallito por ahí Interesante Que tampoco recuerdo Que por qué será O qué es lo que están haciendo Es que Iguru Y Tokito Estaban fuera Porque él quería entrenar Y pues al parecer Ellos no estaban por ahí Así que No sé qué es lo que fueron a hacer La verdad es que No lo recuerdo Pero El punto es que Que no estaban ahí Y ahí es justo Cuando él se dio cuenta De esta infiltración Que nos lleva al momento final Y yo creo que Uno de los top momentos Seguramente De este arco Ya que de aquí Empieza lo que sería La guerra final O el final de Kimetsu O bueno Todo eso Pero es el encuentro Entre los dos líderes El líder de todos los pilares De los cazadores de demonios Y el demonio El primer demonio El líder Y pues el villano Algo que yo no me acordaba Es que se veían cara a cara Yo sí recordaba Que tenían una especie De conversación Pero entre mis recuerdos Todos nublados De leerme el manga En un día Sí cuando digo el manga En un día Digo todo en un solo día O sea Me lo rushé así A lo rápido Y por eso es que No me acuerdo tanto Aparte de que ha pasado Ya algunos años Pero dejando eso de lado Yo recordaba Que tenían una conversación Porque recuerdo justo Una cosa que todavía No se ha dicho Que fue muy impactante Así que ya quiero ver El siguiente capítulo Pero quitando eso de lado Ya digo Según yo No se habían encontrado Yo me acordaba Que nomás hablaban De alguna forma Por algún demonio A través de algo Entonces Sí que me impactó Que se encontraran Porque fue como Yo ni me acordaba De esto Entonces Bastante épico Por ahí Como hicieron la escena De Muzan Como hicieron el encuentro Y pues todo ese tipo de cosas Aunque nos cortaron Justo cuando están Por tener su conversación Así que El próximo capítulo Solo con eso Ya promete muchísimo Y también pues Ya será el cierre Creo que va a durar Como 40 minutos Una hora Algo así Entonces Va a estar más potente Aún que este Que estuvo extendido Pero ya veremos Cómo cerramos Y qué anuncian después Porque hay leaks De que va a haber Tres películas Para cerrar Hay leaks De todo tipo De clases Así que veamos Si confirman eso O qué habrá Pero un gran capítulo Por eso ahora quiero saber Qué pensaron ustedes Del mismo Cómo vieron este encuentro Cómo vieron el pasado De Himejima Cómo vieron por ahí Los momentos con Tanjiro Y Zenitsu Y los demás Y bueno Cualquier otra cosa Que quieren decirme Ya saben que la pueden dejar Aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto ha sido todo Por mi reacción Y yo espero que la hayas Disfrutado mucho Por favor no olvides De darme tu buen like Y comentario Para pedir este video Y claro También te invito A suscribirte Para que no te pierdas De más contenido Y por último Te recomiendo Sígueme en todas Mis redes sociales Que ya sabes Que tienes esos enlaces Aquí abajo En la descripción Entonces Espero verte en el próximo video Y ahora sí Me despido Fans out